hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal gracias por suscribirse yo soy lisandro torres periodista de república dominicana a continuación les vamos a presentar el desahogo con voz impotente entrecortada afligida de la señora julia benoit a quien les robaron sus datos personales para identificar dos maletas que iban cargadas de sustancias prohibidas en el aeropuerto de punta cana lo que narra esta señora es desgarrador ya conocíamos la historia por el vídeo que se viralizó pero todavía no habíamos tenido la oportunidad de escuchar de su propia voz toda esa pesadilla que ella vivió señores pongan atención a cada palabra que dice esta señora de esa crujía desde que a ella la llamaron en ese aeropuerto para que fuera chequear sus maletas porque habían detectado algo raro y cuando ella llega que se encuentra con estas dos maletas que no eran de ella a pesar de que tenían su nombre ahí empezó un calvario para esta señora ella cuenta paso por paso todo lo que vivió y eso es terrible y ahora quién le paga a ella todo ese daño moral y emocional que se le ha hecho una señora enferma que se iba a chequear al médico a bélgica hacerse una operación con 65 años de edad que nunca había pisado la puerta de una cárcel y miren ustedes lo que tuvo que pasar veamos pueblo dominicano señor presidente estoy aquí ante la cámara la cámara porque me han insultado mi nombre me han hecho un daño encima de una enfermedad que tengo llegué a las 10 de la mañana del día 9 de este mes al aeropuerto de punta cana porque mi hijo viviendo viviendo en bélgica bruselas me envió un ticket para yo irme a operar allá llegando al counter con un señor de los que trabajan ahí maleteros que me ayudaron a cargar mi equipaje apuntable fue y ella que la doesn't yeah king 4 a the tough onsanción a diceck a v Macron and maleteros que me entree Korin sleep por una maletita de mano y un bulto negro que llevan las dos por la correa cuando termine de chequit mesmo mis familiares que me habían llevado hasta allí ellos me despidieron en la puerta de la emigración para abordar en cuanto a interés me chequeé la emigración y fui derecho para a la salida para tomar mi avión en unos cinco minutos escucho que me llaman por una bocina la señora Julia Benoit que tiene que chequear su maleta yo pensé como llevaba un dulcito de coco para mi hijo y llevaba algunas cositas de regalito para él yo dije bueno quizá eso es lo que ellos quieren chequear pues como el que no tiene hecha no tiene sospecha inmediatamente yo acudí con ellos cuando me llevan a un cuarto donde hay dos maletas rojas me dicen señora abra su maleta queremos saber que tiene su maleta yo le dije esas maletas no son mías si señora tiene su nombre podrán tener mi nombre pero no son mías exijo que me traigan aquí inmediatamente mi equipaje se tomaron su tiempo lo desmontaron del avión como a las tres horas apareció mi equipaje ahí ya había una fiscal que la fiscal me preguntó que yo llevaba mi equipaje le dije todo lo que llevaba inmediatamente abrieron ellos vieron que todo lo que yo le dije estaba en mi maleta en mi bulto aún así me desconsideraron me apresaron me tuvieron el día entero hasta las dos de la mañana con una botellita de agua y con maltrato verbal hasta me empujaron desde allí pedía una llamada para mis familiares porque ya mi hijo estaba dormiendo en espera de que el avión iba a llegar a las siete de la mañana de allá todo el mundo me negó una llamada que es lo mínimo que se le podía dar a una persona en mi condición pero Dios siempre está ahí hubo una persona que me dijo señora desde que usted habló yo creí creí en usted le voy a permitir esa llamada hágase que yo no fui que se la di inmediatamente usted termine deje su teléfono ahí arriba ahí pude llamar rapidito a mi abogado a mi hijo a mi esposo y a las personas familiares que me depositaron en el aeropuerto me trasladaron a Higüey imagínese en un lugar que a mi edad nunca había pisado ahí duré diez días a los diez días querían condenarme con un año mirando un video que lo están mirando claro y que ya el mundo entero lo ha visto y todo el mundo sabe que soy inocente mi hijo tuvo que venir inmediatamente se unió a los abogados a ella y pudieron pagar una fianza y sacarme en este momento yo le pido al señor presidente de la república y a la señora Miriam Germán su intervención que me ayuden que limpie mi nombre porque soy inocente yo soy inocente necesito salir de todo esto para hacerme mi cirugía porque mi salud está en peligro muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias